Bueno pues, hola, buenas a todos, mi queridísimo Lulio, soy Minosotensis, estamos aquí en Deviangles, esto es Valorant desde hace no sé cuánto tiempo, me apetecía echar un ratito, un rato. Y no sé lo que le pasa al directo, pero, pero es una mierda. Joder, hija de puta tú, me lo... no me da tiempo a mirar, no me da tiempo a mirar, ¿no? Y se ríe, qué perra. Si va tan mal el directo, lo quitaré, ¿eh? 30. Quizás esté muy alto el juego, al menos para mí. No es que... Ay, señor, a ver, esto suele pasar, ¿vale? En plan de... no sueles sin contar de todo en Valorant. Por suerte no se están insultando, no se están diciendo gilipollezas como algunos hacen. Es un placer trabajar contigo, Rey. Trabajar compañeros con tanta... experiencia. Lo bueno de Valorant, a mí Valorant me malo un montón jugar con amigos. La verdad. O sea, pero se puede, no se puede, no pasa nada. Aquí está bien. Lo bueno de Valorant, a mí Valorant, a mí Valorant, a mí Valorant, a mí Valorant. ¡Luku! Me ha metido el electricista y me ha dejado Valdao. Te van a ir claves a por ti. ¡Atención! ¡Aún un enemigo! ¡Cuatro menos! ¡Definitiva lista! Yo he volto y es el último round. ¡Vamos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! A4 de golpe, ¿sabes? No puedo soltar este arma, ¿no? No se mueve ¡Vamos! ¡Ah! ¡Perra! Al menos no nos hemos dejado coger el punto, ¿sabes? O sea, el punto de la... ...de la armadura ¿Están depusando? No pasa nada Es mejor que morirse ¿Te apartas? Ah, pues, pídate ¡Uh! Arma dorada ahí, ¿eh? Me lleva uno por delante Bueno, aunque no está mejorando mucho la cosa por aquí, ¿eh? Solo queda un jugador ¡Aportad! ¡Hasta luego! Está yendo muy mal, no sé por qué No sé lo que le pasa al internet hoy Tira la arma dorada Pedazo 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 ¡Pedazo de ligado, ¿no? Están muertísimos ¡Ojo que vas! ¡Pedazo de ligado, ¿no? ¡Pedazo! 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 Lo queda un jugador Man, if you put around, I'll give you a skin Oh my god Why I... Hi, hi, hi ¿Qué está pasando? O sea... Nice try, my friend, nice try It turns a good guy GG GG Más, más, más no se puede hacer A ver, está yendo mal, así que voy a Probar a quitar, eh... Voy a probar a quitar El Discord Ya, ya, a ver si, a ver si va mejor así Yo no sé Vamos a darle un competi Va, ahí viene Es que, es que no sé lo que le pasa Voy a preguntar A mi hermano, a tío A lo mejor se está descargando algo y... Yo no sé Partida encontrada Partida encontrada Lo único que juego, tío Si no pico esto troleo Porque no sé jugar otra cosa No te preocupes Es verdad Es verdad Yo hago lo mismo Yo normalmente me suelo copiar Ya está Ya están elegidos Au Yo normalmente me suelo pillar Cayo Cayo... O sea, antes era solo Jet Apareció Cayo y dije me gusta Cayo El tema... El tema de poder quitar habilidades y todo el percaleste Canelita en rama No sé lo que le pasa a internet Me están tocando los huevos O sea, de normal nunca he tenido problemas ¿Hoy está nublado? Mmm... A ver... A ver... No es el mejor día, creo yo Creo yo que no es el mejor día Pero bueno... Los ha habido peores Es que, a ver, vosotros dices ¿Está nublado? ¿Qué coño tendrá que ver? Pues... No sé por qué... O sea, a mí no me lo expliqué Yo no soy científico Pero cuando llueve, hace aire o el percal que sea Este, en plan de climatológico El internet me va mal El internet me va mal Vamos a poner algo bonito por el chat, ¿vale? Good luck Have fun Venga, chavales, a entretenerse No sé Va, va y viene, normalmente Cuidado Cuidado Que yo mejor que juegues en A, ¿no? Y tiréis el cuchillo ahí, ¿no? Voy Nadie ahí, ¿no? Eh, por... En cocina... 70... 70 biker He escuchado soltarlos, Spike, eh Creo que está por ahí Ahí lleva suave Ahí lleva suave Ahí lleva suave Están viniendo todos, ¿eh? Eso está yendo en la caja No puséis ¿Ves? Spike colocada Solo queda un jugador ¿Quieres morir? Segadora Se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Uh, como mola esta Va, chavales, que yo he muerto porque me habían cambiado los controles Pero ahora que ya tengo los controles, mis controles, ya podemos ganar ¿Que te han cambiado los controles? ¿Te han troleado o algo o qué? Es que le dejé la cuenta a un amigo y pues... bueno... Pues eso ¿Tu amigo zurdo o diestro? Mi amigo salta con la rueda Tu amigo... Es bastante tonto Ostia, me han dejado por el lado Me han forzado, él se ha ido muy bien Spike plantada Se lo queda un parado Aquí has escuchado, creo yo O sea, yo lo he escuchado, yo pensaba que le iba a venir por la... Por el lado izquierdo, desde detrás, pero... Los controles, chavales Que le han cambiado los controles Entenderlo, le han cambiado los controles Yo no soy el mejor de ninguna forma, pero tampoco... Yo que se... Tampoco miento, sabes, en plan de... Si eres manco, eres manco, no pasa nada Yo he visto partidas muy buenas que he tenido Y otras que... Pues me he querido sacar los ojos Pero eso es como en todos lados Hay días buenos y días malos Hay partidas buenas y partidas malas Y hay... Días tontos y tontos en todas las partidas Pero bueno, que la me voy a comer a esa mujer No me da tiempo en el saludar No me jodas Voy a probar... A apagar el directo No me van a resucitar ni que... Apago el directo y luego vuelvo con el directo a... A ver si... Spike colocada Impecable Vamos a probar a ver si... Me espera un ratito, que sabes un poco de un ratito Ahora la reina me deja medio, ¿no? Imagino... Si, no, no... Va, chavales, pa... No voy a usar medio, nada, no sé qué... Ponte tú en A, que es mucho mejor... Lograremos expulsarnos Apartad Muro levantado No piquesis, estamos defendiendo por favor A esa, eh No coño has subido a... La puta, a esa... No, esta no tiene paso Aparece mid No sé por qué no me deja acceder a la clave de transmisión 99 al SOA Ayuda, 3 por mid Entrando por debajo de mid O sea, se me ha ido... Se me ha ido a cuenca, ¿sabes? Spike plantada Voy a bajar un poquito el volumen aquí Porque creo que está demasiado alto Nos están rompiendo el culo No os voy a mentir Bueno... Chavales, quién estaba en mid Yo, pero me han pegado una mocha y ya está Ah, vale, vale Sí, pero es que la JET ha dicho que era A cuando no era A No, la JET no sé ni lo que ha hecho O sea... La JET no tiene una bala, eh Yo no entiendo, tío Hacer... Bueno, no... No, si perdemos esta, la siguiente se cae en un seco Mínimo yo Mínimo yo Que verdad, tío No sé lo que coño ha hecho la JET Era eso la otra vez No piqueéis No le piqueéis, que tiene OP Podemos intentar ir por detrás, eh, con el OP Puro voy por detrás, eh Aguantad Spice colocado Buenas, coño Nada, hay que entrarle por delante y por detrás, si no... Tengo VT, gente Yo no sé si la tengo Yo también Sabemos que entran mucho a... A A o a B, soltamos algo y ya está Vamos Si vienen B, eh... Yo voy a tirar mis cosas y si vienen B, pues les tiro la ulti al principio y venís Y seguro... ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la cortina para el retake? Es que la cortina la tiro ya para defender a quien ve Ellos están hablando de sus cosas, yo soy feliz, yo estoy a mi rollo, ¿sabes? O sea, yo no tengo ningún problema alguno Esta que tapa mid y... Y la entrada aquí No me jodas que justo me ha tirado el show a la ulti, tío ¿Que vienes conmigo, Jet, por detrás? Detrás del muro, creo yo Lo siento, eh, chavales Nada, tranquilo Perdón Perdón No sé que remontemos Voy a ahorrar Aquí pongo yo muro Vale, vale Lo voy a lanzar... Espérate, le lanzo un cuchillo de nada y me tiro, ¿vale? Arriba, arriba del... Arriba del... Arriba del... Arriba del... Arriba del túnel Puedo entrar en nada, puedo entrar en nada Puedo entrar en nada Eso basta low 82 a la Viper Ojalá Matarse, matarse No te hagas tiempo, ¿no? Uuuuh, listito, compañero ¡Ah! Se ha intentado, se ha intentado No pasa nada Está yendo todo fatal No sé lo que le está pasando hoy a internet O sea, parece que hay 200 personas conectadas en mi casa Ni idea del por qué O sea, lo más probable es que grabe esto y diga Ya está Sí, 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 entrando Cuidado, medio Bienvenidos a mi mundo Spike plantada Un enemigo Qué buena gente Déjame la porfa, porfa La misma, la misma Déjame la porfa Una mierda, chaval La iba a dejar yo Necesito que los corazones Porque si no se la compro yo Estoy pasando, o sea, a ver Hay Hay partidas buenas Yo es lo que he dicho O sea, es que hay algunas que por ejemplo Empiezas y te las cargas a todos con un ace Y otras que Bueno, que sudan más que un cerdo Voy, lanzo cuchillo ¿Puedo jurar message? 120, por favor Una bala Buena, buena ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué tiene? ¿Esto no es el símbolo de radiante o algo así? No, radiante no Es inmortal, ¿no? O sea, hay un inmortal entre ellos Lo más probable que a lo mejor sea la jet O que la jet ha cogido la cuenta de De alguien Pero normal el valoran está muy mal definido por eso O sea, tú empiezas a jugar O sea, y ya no solo las rankers Las que no son rankers Las que no son rankers A lo mejor el nivel 1 te pone con un nivel 200 Es en plan de ¿Por qué? Joce medio jet Madre mía la jet, compañero O sea 93 a la jet, bro Donde pone el ojo pone la bala, eh Necesito cura Hostia, tío La puta jet, tío Qué puta enferma Que uno de fuchsia y otro cura Muy buena Qué buena que eres, reina Eso también desmoraliza un montón, eh En plan de Ir ganando, ir ganando, ir ganando Y de golpe y borrazo Pum Te caes O sea, no sabes ni lo que está pasando Si le ganamos esta Creo que la siguiente no tienen economía No sé qué gané con ellos ahora Que tampoco tendrían motivo para hacerlo Pero no sé No sé por qué me está yendo mal el directo O sea, es que estoy sufriendo, eh O sea, literalmente O sea, hacía tiempo que no tenía problemas con el directo Vale, iba muro Aquí, gente, gente Siete para atrás Siete para atrás Estoy hago las rotaciones O están todos ya dentro de B Sí, están todos dentro de B Spike, soltada en B Rota, no lo falta Eh, detrás del contenedor amarillo La Viper Ay, el ácido Ah, chill, chill, chill Eso va creo que está izquierda ¿La Spike la tiene él? No, no, la tiene delante A ver, pequeñita la Spike O sea, puede ocurrir que no la vea Pero... Tiene delante La está viendo Muy bien Bueno Qué buena, Jet Muchazo, eh Nooo Eso está feote Me voy a forzar yo Voy a probar a lanzar un cuchillo ahí Porque parece que hace esquina, ¿no? O sea, en plan de si yo lo lanzo ahí Es el tubo ahí Y los pilla a todos, ¿no? Espérate un momento, Viper, a ver si hay alguien por ahí Está ahí, creo Sí, tiene pistola Voy a tirar ulti allí Si me da tiempo No prendo, porfa Que yo Bueno Eso es lo que os decía En plan de... Llega un momento que a lo mejor Estás jugando de puta madre O de puta pena O sea, si estás jugando de puta pena Puedes hacer un subida de golpe Si estás jugando de puta madre Caída de golpe Mira, iban como 5-0 O así, más o menos Y... Estamos remontando Eh, Sage, si pones un murito ahí En plan de... Ahí Así, horizontal Podemos saltar ahí No, no, no Que lo pongas recto Ahí Ahí Esto es lo que también puede pasar En plan de que intenta decir algo Y... Nada, tú no tienes ni puta idea Cállate Callo, tienes la Spike Sí, lo sé, lo sé Tira un veneno Viper ahí Si puede No, no, no Podemos cubrir las paredes de detrás No hace falta piquear Queda un enemigo Queda la jet No pique, no pique No pique, no pique Buena Bueno Suga toda la polla la jet Bueno Este señor tiene un problema de... De ansiedad o algo por lo menos Yo he llegado a estar con gente Que gritan como su puta madre Por mi bien O sea, a mí es eso En plan de... Yo estoy jugando un arranque de... Que sí, que me gustaría ganar Obviamente Pero si no se gana Pues no se gana Tampoco me voy a matar, ¿sabes? Pero hay gente que se lo toma muy en serio Que imagina Entiendo porque entiendo Entiendo que hay gente que es competitiva y tal Pero... Ciego reina, cuidado 66, balón Plant, reno Hostia, pues Como que no, ¿no? Sí, plantan ahí, ya está No entiendo por qué no plantas, compañero Nos van a buscar porque tienes unos huevos del tamaño del torno de los borne Algo o qué Esa espectra es mía Técnicamente lo he matado yo ¿Alguien quiere salir? Mismo Hacemos bonus esta, ¿no? Te lo he aspecto Te lo he aspecto Pille Phantom Kiko, Kiko Haz Ahí, ahí Esperad a la fecha del Soba Si lo tiras ¿Qué viene? 78 Lleva a Bandal Cuidado Nada, lleva a Bandal Está ronda Normal, sí Ya, pero es que se supone que es Bonus Bonus nuestra La suya Madre mía Ah, claro, claro La suya era la anterior Pero es verdad A reno se está picando un montón Está diciéndome Una panda de sus normales con los que me ha tocado Va a 26-7 Se crea Es impresionante Mira, mete unos huevos del tamaño del caballo de partero Nadie puede contra mí A ver Que de puta madre, ¿sabes? O sea, me encanta tener compañeros que sean buenos Pero Tío, un poquito de humildad Quedan 30 segundos Porque hay algunos que se ponen en plan de Solo queda un jugador Hay algunos en plan de Madre mía, ¿cómo has podido fallar eso? No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé Voy a bajar el volumen a este hombre Va, yo te voy a chupar los huevos, compadre Yo no voy a ser quien nadie Para decirte nada, compañero A ver Va a 31-7 Eh Es buena Es buena Cuida con el dardo, no lo rompáis Ahora es eco suya, ya Pa' la T Que raúne un enemigo No, mira la espalda Está adentro, está adentro Que lo devuelvo Quieto Pataca no renta No solo tendría que haber pillado Porque ahora yo estoy vendidísimo Pero bueno, la reina tiene 8.000 Imagino que me comprara Yo la he comprado también más una vez Y encima le acabo de devolver el operator Hija de puta Hija de puta Que quieres que luego te haga una paja o una mamada Porque más no puedo hacer Ojo el dardo Nada, el lío Mata la soba por favor que está en una posición de mierda Vale, gracias Me llevo una paja Puta madre Si queréis hago yo ruido en A y plantéis en B Vale, le hemos enganchado 9 rondas seguidas Pichipicha Vaya carril ya reina Tú eres smurf Que va No, que va Que va Yo es que nací con estas habilidades Apagando sistemas Enemigo bajo su presión No te escapan 140 reina Abajo 140 reina Cuidado Tirar ahí algo, tirar ahí Algo de daño Aquello Está ahí, ahí, ahí Está soba Está la puta spike arriba Tengo la spike Que da un enemigo Dejar a la reina Dejar a la reina Pues si quieres hacerte un ice para ultimar la partida Pues muy perfecto, no pasa nada Que no, tío Que tengo que gustar a la checha esta de mierda Tío Que no quiero que me pongan en el no gusto Yo no sé Si me juegas con una smurf Dale, minero, dale ¿Quieres venirte a jugar? ¿Bigotes? Bueno, me imagino que estarás currando A lo mejor, ¿no? Voy al tercero Pero la reina Mira cómo va No, pero esto es lo que hay que reportar ¿Sabes? O sea, en plan de Porque sí, está muy bien en tal Pero Podemos rotar, ¿eh? 6, revíveme que tengo útil Ah, huevo ¿Qué hacía la Jetta ahí al final? Bueno, chavales Hoy estoy currando Hoy está ardiendo la empresa Estoy arruinando Arruinando y pegado al móvil Bueno Se ha intentado Llevo yo 39 minutos Vale, vamos Una partidita más Y lo Y lo dejamos por ahí Esta A lo mejor esta es peor todavía Que la de antes Voy a Es que Me tengo que ir a comer Eh Me tengo que ir a comer A casa de mi abuela Pero no sé A qué vamos a ir Se lo voy a decir En el mano En plan de Acabo Una Al Valorant Y nos vamos Si quieres Yo no piqueo Vale En plan de Hay que ser Eh Respetuosos Con los compañeros I can feel I can feel ¿Qué? ¿Qué puedes sentir? ¿Qué puedes sentir? Mami chula Mami guava Smokes Lo tienes todo Humos Yo recuerdo Hubo una temporada Que me puse a jugar Al Al LoL Una temporada mala Porque sufrí bastante No vamos a jugar Porque no han elegido En el otro equipo Claro En el LoL Siempre es en plan de Cuando vas a entrar a jugar Pones en plan de O jungla O carry Bueno carry No sé si es eso No En plan de A qué lado quieres ir Y tú en plan de Vale Perfecto Claro ¿Qué pasa? Estaba a la vez que jugaba al LoL Jugaba al Valorant Y cuando entraba al Valorant Ponía Mid Y me veían de repente Gente ¿Qué coño estás diciendo? Gilipollas No sé qué Esto no es el LoL Y en plan de Hostia Perdona Perdona Que me he liado Este mapa me gusta más Que el anterior Que el anterior La verdad Parece que tiene una foto Hola Hola buenas tardes Guardian Piquea O no No tengo ni idea La verdad Ah Vale Pues no piquea Pues nada Pues sí Venga chavales Un placer haberos hablado con vosotros No, no, tranquilo Tranquilo No pasa nada Sus motivos tendrá O sea, a mí me da igual Que no pique Yo me meto en otra Y ya está Esto pasa Me ha pasado alguna vez En plan de estar Cuatro veces seguidas Que la gente no piquea En plan de Sois todos imbéciles ¿Para qué coño os metéis en rancas? Partida encontrada No me gusta No me gusta Briss Ni Briss Ni Icebox O sea Los últimos mapas De Asten Hombre El minero Buenas tardes Ah, ¿es el día antes? Sí, sí Hostia puta Ahora vamos a doy a nosotros Que no nos gusta este mapa Hostia No me jodas Claro Que es la tercera vez Que me lo hacen Nosotros también Nosotros también No, no pasa nada Es que es normal La gente odia este puto mapa Es un asco Yo no lo sé jugar Tío, lo siento Nada, tranquilo O sea Desde Asten Los dos mapas Que han venido Detrás No vale ninguno Son lo peor Icebox y Icebox y esto ¿Qué pasa? Sí, sí Es que Asten Asten es bueno Asten me gusta Escucha Iba a 0,8 Y les hemos metido 13,9 Venga va Te le damos Venga va Venga va Venga carajo Venga vamos Dale, dale Ganamos Ya no me toca elegir otra vez Si lo hacemos bien Venga Solo porque habláis los dos Si no ni de coña A ver Aquí habla todo A veces lo que da miedo También es que hablen el resto Pero si Si es gente maja Dices tú Saber mía familia Yo me encargo de los fuegos artificiales Pues espera una fiesta de primera Aquí ¿Dónde vamos chavales? Intentamos que ya saco Estaba Oh Las pistolas Venga Yo llevo un muro Y el escudo Yo tengo rumba La tiro a la derecha Y la piña a la izquierda Venga Yo puedo cegar ahí Directamente Oh también Me sirve Cuidado por ahí Por si acaso no se entra Y ya está A saco A saco En medio Jet y Sage Jet menos Hostia me ha dejado al dao ¿Me puedo curar? Tengo como una a mi izquierda No asome No asome No asome Pario que hostia me han dado Están los tres ahí Hostia me quedé sin balas No pasa nada Me han tirado veneno Flecha Me he echado uno Lo que no sé Es como lo he cargado Mira la Seguro más Te tiran también A tu exnovia Joder macho Me imagino que seréis colegas No Ah coño Pues No lo conozco Como lo has dicho Lo de la exnovia Digo hostia Hostia Joder Si esto es novia No pasa nada Si es tu novia Preocúpate Sin comentarios Yo no digo nada Yo no digo nada Que luego otro se sabe Hija de puta La 6 La he dejado aldadísima Podéis rotar Podéis rotar La que me han enviado Un whatsapp Uy la hostia Que no puedo ponerlo Tienes cura 6 O no Si pero ten cuidado Que por mi Deja para mi Que tengo 5 Me quedan 5 segundos Me equivoco A pesar de que tenéis Ey 2 2 2 Solo queda un jugador ¿Cómo? ¿En qué momento Ha entrado la JET? La JET por encima Del muro Nos ha saltado Ya pues Ni cuenta me da No pero no No la hemos malo Tampoco puedo decirles na Pensaba que A la espera si ya no Ya me he escuchado Pero no Es el micro Tengo este vino de polvo Se puede Se puede Tranquilo Venga Obviamente Las dos rondas Que hemos entrado Oye Podemos entrar por túnel Si queréis Hacia A Estamos todos a la vez Si si Ruseamos y ya está No pasa nada Podemos rusear A desde detrás El que esté ahí Dentro Va a decir Hostia Que loco me viene Si se va a asustar Cuidado que ciego Me la ha llevado Hola que va con OP Loco Colateral que se ha hecho Chavales Si si Nos han palado Nos ha hecho una brocheta Colega Píárselo Pítaselo Pítale el OP Joda Se ha quedado sin pasta Hombre Ah que me la has dado a mi Me pongo yo En B A ver si puedo Limpiarlo Es de ventana Está la reina Ya tiene Ya tiene Esto Joder Ya tienes la ulti reina Venga Una boss Puede ser A tu casa No hay nadie En punto Podéis entrar Ok Voy a ver Que perro No hay nadie Dime que hay otra arma Por aquí Estoy muy bien Estoy muy tenso Ahora mismo Buenísima Si si Hostia Es ser minero Picando y picando Como tiene que ser Dale minero Lo pe lo pe Mierda Se me ha olvidado Me como Te como la hueva Es lo que os digo O sea Puede ir muy bien Una ronda Puede ir muy mal Una ronda Hemos perdido un OP Lo malo que hemos perdido Una p Mira ellos Aunque ellos La economía La tienen bastante mal Mira yo Mira mi economía 1-4 Viste que economía Pues como yo Tenemos casi todos Ulti Solo le falta Race Sigue pensando Estoy allí Van por el medio Cuidado Buah Que hostia Me ha pegado Rotar 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 Olvidaos Asesinato confirmado Vamonos Vamonos Cuidado en medio Cuidado en medio Ha cogido el túnel Y me mata Spike Spike soltada en B Quedan 30 segundos Queda un enemigo Ya ten Puta 22 Tenía ulti Si, si Va con ulti Va con ulti No tiene otro DAS hacia arriba Ya eh Te aguanta el de FUSI Y ya está No te juegues Contra una ulti Al escondite Corre, corre Que te pillo Es buena gente Estos chavales Osea Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a ver Que lo he cerrado Venga Te baja el muro Joder Me está poniendo frito Hostia Que tengo yo una Spike Jet medio Jet medio Jet medio No la juegues Quédate Migila tú ahí Reina No la juegues Reina No te va 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 Mierda de orbe. Mierda de orbe. Marcame un spike. ¿Qué pasa? Me ha rajado. Muy buena, muy buena. Pollazo en la boca. No, tranquilo, hay partidas buenas y malas. No te preocupes. Antes que den 9-10 o algo así. Antes iba como 5-1 o algo así. He llegado a plata 2, pero no estoy subiendo. Yo bronce 2 ahora mismo. ¿Qué haría? Pues eso, o sea, yo he llegado a plata 2 en lo máximo que he llegado. Muro desecho aquí, ¿no? No, no, no hay punto. Mira, en play. Hay dos aquí, seguro. Ciego, cuidado. Cuidado con esta arriba subida ya. Está muerta. Van a rotar. Se rotan por medio. Arriba, muero. No hay problema. Hay que... Bueno, bueno. 120 la había quitado yo. Es verdad que tenía mucha chorra. Le he pegado un mochazo a la jet, que vamos. ¿Intentamos, Ena? Venga. Se despearon la estalares. No, que va. Al contrario, ¿no? Esos son los disparos desde la cadera. Sí. Y la... La guardian también dispara más. Sí, claro. Qué diferente. No, la guardia... Ojo, eh. Que el otro día me hice un 26. Estuvo en la guardia, Dios. La guardia no es peligrosa. Me ha visto a mí solo, eh. Tiene que salir la... La 6 por algún... Mierda, puta. Cuidado a la derecha, eh. Mi dedo. El enemigo por razón de la necesidad de presentar. No, 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 no. Vaya mierda de burro no fue. Sí, yo te estoy. El enemigo a la vista de nadie. ¡Aquí va a la luz. Ahí! va a estar guardando algo me he quedado al límite de que me matara la mierda esa bueno no te creas que cuando llegas a 9 es el punto crítico porque al 9 de repente como que te confías un poco sabes y cuando vas 9 no ve algo qué pasa el dron tienes otro por ahí pero es que me mata sin hacer nada tío es que es espectacular no sé cómo coger y le rompo el culo 1-8 compañero dedícate a sanar es lo que os digo o sea hay que te alguien quiere al spike a la vez con la de dame la vida es lo que os digo o sea con una puedes ser muy bueno puede ser muy malo pero no puede podemos probar pero no puedes decírselo sabes o sea un poquito de educación compañero tú puedes pensar que una persona es muy mala lo que sea pero no se lo digas a la cara por ahí piquean 3 seguro hola aquí tienes para sanar por favor sage aguantamos aguantamos tenemos un minuto eh voy a vale bueno si si ves a tenemos aquí a en vez tío vaya puta rata me cago en dios en vez apagando sistemas enemigo bajo su presión rindo a spike spike colocada queda un enemigo cuidado con la llave que lleva OP no me jodas no me jodas y soy muy previsibles 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 7-3 compañero nada pasa de ellos pasa de ellos no digan nada eh podemos intentar eh ve si es que macho ya viste como me puse mala hostia es normal que me ponga estaba agachado detras de la mierda esa eh nada tío que susto me ha dado que yo pa que grite cuidado eh por medio por mi solo queda un jugador No me mata Oye, yo no entiendo Yo si lo entiendo Pero no te lo voy a decir Hay que ser educado Vale, mi vida es la partida Está haciendo Pide, 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 pide Gracias, gracias No iba a salir Me he quedado mirando al minimapa Soy imbécil La 6 no ha resucitado en ningún momento Podéis iros, eh, a ver Solo queda un jugador Si están todos ahí Y nos Y nos Es que no sé Voy a dar yo Espera, espera Tú eres mejor en B con el murito Vale, vale Les plantas un muro en la puerta de B Y así ya si entras, lo sabemos O sea, tú el muro Luego cubres medio desde aquí Desde ahí Y ya está Mira que soy bronce 3 Y voy 1-11 Tío, me estoy muy mala hostia Por eso estaba bronce 3, compañero No se lo he dicho, eh O sea, he sido respetuoso Siento jugar tan mal, tío No te preocupes Preocúpate No Yo estoy bronce 2, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que Tampoco voy dando pena Hay partidas y partidas No pasa nada Vale, que cosa Ok, voy Mierda, pilla Sage, ¿tienes curao? Si Hostia, pues ahora no te puedo curar, eh Están plantando El tido soba Ay Soba y Viper Impecable Impecable Uy, nos envían los mensajes No sé por qué Un momentito, eh Voy a pasar las putas otra vez por aquí Per Gente Mierda 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 Radiante Aniquilado Pasa, pasa Pasa, pasa Campeona Tej, cura, cura Está rotando Está en túnel Están rotando Están aquí Están aquí Están aquí Queda un enemigo Quedan 30 segundos A plantar, eh Si, si, si Me encanta Curate Curate Ahora que gilipollas es, ¿no? Está ahí colocada Curate 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 Vale Buenísima Ahí tienes todas las kills que no habías hecho En una La Spike, la Spike, la Spike La Spike Corre Primero la Spike Defusa, defusa, defusa Defusa Fusa Hostia Joder Te da tiempo de sobra, cabrón Me estaba poniendo muy tenso Que tan malo no soy, hijo de puta Pero que no haya más que segunda ronda, cabrón Que solo hay F3 Estaba buscando a ver si había algo más Algo más Pero tan malo no soy, cabrón Lo que pasa es que esta partida Estoy jugando peroso No, no, este mapa antes de que lo era, tal era bueno Ahora cuando de que tal, no me acostumbré a jugar Antes de que te 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 a No Hostia, no puse el muro Cuidado, aparece en medio Muro en túnel ¿Loco? Le pega a 31 en soba Estoy pasando putísimas El soba no sé lo que Puto le pasa Me ha matado, me ha matado muy bien ¿Cómo coño me ha matado? Que puta clave Suba al muro, chaval Clavísima, clavísima Clavísima ¿A cuánto le has dejado? Le quito 50 Estará 100 seguramente ¿Fuera? No sabes perfectamente dónde está Quedan 30 segundos Tiene que estar ahí Te lo he dicho Eres imbécil A proteger la Spike Y ya está ¡Proteger la Spike! Qué buena Buena Y digo yo ¿Cómo la Jett sabe dónde estáis? Por el ruido Yo no lo sé ¿Estabais parados? No entiendo Se ha comprado Gracias Gracias Tío, eres el único que puede No me jodas Es un arranque Nada, bebé Parece Me voy a ver Voy a ver Hay muro nuestro ahí Sí, pero está roto Eh, tener cuidado en A Cuidado, Sage Tiene la reina también ahí Vale, ya está Ya está Ay Más tengo de acabar esto Por favor O sea, a lo mejor apunta Imagino que apunta muy abajo Porque no me explico otra cosa Pero Madre mía Cuidado, ese Mira A ver si me puede resucitar, Sage Está complicado Pero intentarlo Cura, cura Cura, cura, Sage ¿Quién es? A mamarla Hasta me mato yo solo Joder, si lo llevas a ver No te pido No te pido No te pido La va a ir perder Ya, ya La va a ir perder muy mala Tío ¡Mis Krim! Pon muro en A Ahora, Sage Pon muro en A Que yo tiro ulti aquí en B Ojo, podemos poner Espera, espera Podemos poner muro en A Y que parezca que B está desprotegido En cuanto entren Ya sueltan la ulti Disparamos Por lo que sea Por probar No he enterado Es poner muro en A No hace falta esperar más Vale, eso sí Ya está Arreglado Minero, minero Mira tu medio Voy La reina prueba La toga Baja confirmada Es como ahora Tiene que reír mi reír Qué susto, chaval Nada Que debes encegar Hay una esa Hay Hay una Jet ¿Puedes curarme Sage? No No, no puedes Están dos en B Jet y Sage en B No es buena, tío Sois buenísimos, eh Punto decisivo Guiados hacia el descanso Es Esta es la ronda Que a mí me gusta Que las pasas putas Sí, obviamente Sí Pero voy a jugar, tío Voy a fiar una OP Con Sage Con una ronda No creo que pase nada, ¿no? No Imagino No lo sé Verás como va a salir mal esto Es que No tengo pasta Vale Vale, parece A, eh Ok ¿Puedes curarme? En movimiento, eh ¡Hostia! Mierda Toca a Sage, menos 50, detrás de la pirámide ¡Solvido a un jugador! ¡Major de puta! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Madre mía! ¡Tiene un enemigo! ¡¿Dónde están? Detrás del muro ¡Déjate! ¡Este está acabado! ¡Corre! ¡Déjate! 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 ¡Nada, nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ya tengo claro que la OPERO la pilló más! ¡Haga una rondita más! ¡Una rondita más y ya está! Es que es una nada más Es que no me tengo que ir Habíamos quedado a la una Solo a la una y veinte Esto me pasa por... Los gilipolas Te voy a decirles que vayan tirando Y ahí iré yo La voy a jugar, eh Hijo de puta Tengo la Viper detrás, eh Hasta adentro ¡A cuchillo, a cuchillo! ¡A cuchillo, a cuchillo! ¡Venga, va! ¡Digi! ¡Ya está! ¡Digi! ¡Digi, chicos! ¡Muy buenas, chavales! ¡Digi, guapis! Bueno, eh... Vamos a cortar por aquí, ¿vale? Porque ya va siendo hora Me tengo que ir, coño Bronce 3 ¡Ojo! Ya casi la mitad Bueno, la mitad, perdón Veintisiete puntos, nada más Vale, eh... Pues eso Vamos a dejar esto por aquí Eh... Uh, me he equivocado Haría Raid Pero No voy a parar a buscar canales Ni nada Así que, bueno A lo de YouTube ¡Chao!